...el centésimo, nonagésimo, quinto aniversario de la independencia del Perú. Preside la sesión solemne el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del doctor Gino Costa Santolaya, congresista de la República, exteniente alcalde de Miraflores. Señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señor Contralmirante Jorge Rocha Carvajal, en representación del señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señor General de Brigada Ejército del Perú, José Flores Guerrero, en representación del señor Comandante General del Ejército del Perú. Señor Mayor General Fuerza Aérea del Perú, Mario Contreras León Carti, en representación del señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señor Coronel Policía Nacional del Perú, Elías Da Silva Feijó, jefe de la División Territorial Centro 4, y en representación del señor Director General de la Policía Nacional del Perú. Señor Capitán de Fragata, Armada Peruana, Manuel Fachín Mestanza, en representación del señor Presidente del Consejo de Ministros. Señores Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditados en el Perú, autoridades civiles, militares y policiales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, cívicas y religiosas, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores Presidentes y miembros de las Juntas Vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores. El 28 de julio de cada año, el Perú festeja un aniversario más de su independencia. Se recuerda que en el año 1821, el gran libertador Don José de San Martín proclamó la independencia y libertad del Perú como nación. Actualmente, 195 años después, el Perú se posesiona en un lugar que destaca en toda su historia. Damas y caballeros, el señor alcalde de Miraflores dará inicio a la sesión solemne. Vamos a iniciar la sesión, la abrimos y le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich-Guazzo, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, al cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por iniciar la sesión solemne de la fecha. A continuación, damas y caballeros, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los andes sostengan la bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre Y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Viva el Perú Por favor tomen asiento Señoras y señores A continuación se dará lectura del acta de Cabildo de Lima Pronunciándose a favor de la independencia del Perú A cargo de la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide Regidora de la Municipalidad de Miraflores 1821 1821 Acta del Cabildo de Lima Pronunciándose a favor de la independencia del Perú En la ciudad de los Reyes del Perú El 15 de julio de 1821 Reunidos en este excelentísimo ayuntamiento Los señores que lo componen con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo De esta Santa Iglesia Metropolitana Prelados de los conventos religiosos Títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital Con el objeto de dar cumplimiento A lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general En jefe del ejército libertador don José de San Martín El día de ayer cuyo tenor se ha leído E impuestos de su contenido reducido a que las personas De conocida probidad, luces y patriotismo Que habitan esta capital Expresasen si la opinión general Se hallaba decidida por la independencia Cuyo voto le sirviese de norte Al expresado señor general Para proceder a la jura de ella Todos los señores concurrentes por sí Y satisfechos de la opinión De los habitantes de la capital Dijeron Que la voluntad general está decidida Por la independencia del Perú De la dominación española Y de cualquiera otra extranjera Y que para que se proceda A su sanción Por medio de correspondiente juramento Se conteste con copia certificada de esta acta Al mismo señor excelentísimo Y firmaron los señores El conde de San Isidro Bartolomé arzobispo de Lima Francisco de Zárate Simón Rábago Francisco Valles Pedro de la Puente Francisco Javier de Chahue Manuel de Arias Y el conde de la Vega Jerónimo Cabero Y siguen firmas Muchas gracias A continuación Damas y caballeros Palabras del doctor Jorge Muñoz Wells Alcalde de Miraflores Doctor Guino Costa Santolalla Congresista de la República Y ex teniente alcalde De esta casa Quiero pedir a todos los concurrentes Un aplauso Hoy día juramentado Yendo Señoras y señores Regidores de Miraflores En honor al congresista Estamos pensando en eso Señores Miembros De las Fuerzas Armadas Autoridades Políticas Civiles Religiosas Señores Embajadores Y miembros Del cuerpo diplomático Acreditados En el Perú Señores Funcionarios De la Municipalidad De Miraflores Señores Representantes De instituciones Educativas Culturales Cívicas Y religiosas Señores Miembros Del Comité De Seguridad Ciudadana Del Distrito De Miraflores Señores Presidentes Y miembros De las Juntas Vecinales Distinguidos Invitados Damas Y Caballeros Estamos reunidos Esta noche Para conmemorar Y celebrar El 195 Aniversario De la Independencia De nuestra Patria El Perú Un país diverso Que alberga Un solo sentimiento Y que tiene La fuerza Para salir adelante Y que lo demuestra Con su creatividad Su emprendimiento Su música Su gastronomía Su trabajo Lo demuestra Con la fuerza De miles de peruanos Que día tras día Construyen Un país Que avanza Que crece Que quiere ser mejor Es por eso Es por eso Que hoy más que nunca Debemos sentirnos Orgullosos De nuestra identidad De nuestra historia De nuestra cultura De lo que significa Ser peruano Particularmente Debo confesar Que siento Una gran satisfacción Por los importantes Avances Que nuestro país Viene evidenciando En los últimos años Y esto Se aprecia En diferentes ámbitos Un crecimiento Del cual Nuestro distrito Ha sido Y es parte importante Que duda cabe Y es que En Miraflores Buscamos sumar Para construir Para dar el ejemplo De una ciudad Que crece Con visión De futuro Y de la mano Del orden La transparencia Y la modernidad Estamos trabajando Una serie De iniciativas Desde distintos Frentes Con la esperanza Y convicción De aportar Con nuestro modelo De gestión A otras comunas De Lima Y al país Por ejemplo Hemos desarrollado En los últimos tiempos 53 estrategias Reunidas En el programa Miraflores 360 grados Todos juntos Por la seguridad ciudadana Que tiene la particularidad De integrar A todos los agentes Involucrados En la cadena De seguridad Como es La policía nacional El serenazgo La fiscalía distrital El poder judicial Las juntas vecinales Entre otros agentes De importancia Gracias a este conjunto De estrategias A la voluntad Y a la decisión Política De todos nosotros La municipalidad De Miraflores Ha logrado reducir El índice De delincuencia Hasta de un 59% Esto Entre los periodos 2012 Al 2016 De acuerdo Con nuestras estadísticas Integradas Que es una base De datos Que reúne Las incidencias Delictivas Reportadas A nuestra central De alerta De seguridad ciudadana A la policía nacional Y al ministerio público El 12 de julio De este año La asociación Ciudadanos al día Entregó a la municipalidad De Miraflores El premio Buenas prácticas En gestión pública 2016 En la categoría Seguridad ciudadana De esta manera Una institución auditora Referente Como lo es Ciudadanos al día Reconoce a Miraflores Por tener el modelo Más exitoso En seguridad ciudadana Del país Pueden ustedes apreciar Ahí a la entrada Se encuentra el premio Al cual he hecho Alusión Y la verdad Que ese premio Es motivo de orgullo Pero más Que motivo de orgullo Es motivo de compromiso Para seguir trabajando Por la seguridad De nuestro distrito También En esa línea Hemos sido reconocidos Como una de las ocho Experiencias más exitosas En seguridad ciudadana En países De América Latina De acuerdo con un estudio Realizado por el Centro Internacional Para la Prevención De la Criminalidad De Canadá Además Tenemos Otras Obras Y otros actos De importancia Como por ejemplo Este año Inauguramos El puente Mellizo Denominado Del Villena Rey Muy elogiado Por representar Una verdadera solución A la congestión Vehicular En esa zona Así Como lo será También Lo que estamos Ya concluyendo Que son los Estacionamientos Subterráneos Que tienen Que tienen Un avance De alrededor Del 60% Y que El cronograma Dice Que para el mes De noviembre Estarán ya Al servicio De todos los ciudadanos También este año Al inicio Entregamos Los almacenes Soterrados Que nos Servirán Para atender A la población Como primera respuesta Ante una situación De emergencia O de desastre Natural Estamos terminando Finalmente Una planta De tratamiento De agua Que permitirá Regar El 30% De los parques Del distrito Con agua Reutilizada Entre otros Pero No quisiera Seguir Con las otras Obras Que tenemos Porque estamos Trabajando Con varias De ellas Como por ejemplo Y esto solamente A manera De mención Con la finalización De nuestra nueva Central de alerta Miraflores Que está muy avanzada Quisiera hablar Ahora Sobre nuestro Plan de desarrollo Urbano En los últimos Días Estamos terminando También De plantear El plan de desarrollo Urbano Que irá Del 2016 Al 2026 Para tener A Miraflores Como una ciudad Moderna Una ciudad Ecológica Autosostenible Y que mire Al futuro Eso es lo que queremos Desarrollar una ciudad Cada vez mejor Y cada vez más humana Una ciudad Al servicio Nuestro Quiero mencionar Que en adición A estas cosas Nosotros Estamos Construyendo Lo que es ciudadanía Y en los últimos tiempos Hemos trabajado Muchísimo Con la gente Joven Tenemos un consejo De niños De adolescentes Que vienen trabajando Y que de hecho Producto De esta Situación De que allí No ha sido nombrado Congresista Vamos a tener Un regidor Muy joven De 20 años En los próximos días Y eso es una muestra De esa semilla De ciudadanía Que hemos puesto Aquí en el distrito Soy un convencido Como lo he dicho En más de una oportunidad Que si sumamos Todos ganamos Y esa es La máxima Con la que estamos Trabajando En los últimos días Si todos los peruanos Nos unimos Seremos una nación Mucho más fuerte Más fraterna Más reconciliada Que vive el Perú El señor alcalde De Miraflores Doctor Jorge Muñoz Hueles Cerrará la sesión Solemne Del consejo Municipal De Miraflores Que se realiza En conmemoración Del centésimo Donagésimo Quinto aniversario De la independencia Del Perú Bien Hemos tomado La decisión Esta noche De hacer una sesión Corta Una sesión Con mucho aprecio Con mucho cariño Y lo que queremos Es Una vez que termine La sesión Invitarlos A celebrar Por nuestra patria Se levanta la sesión Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.